Sabor Tejano Bailamos y se siente divertido Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviéndose se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntemos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y que si nos gusta juntar todos les seguimos Y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Grupo La Chusma Y siga el ritmo El sabor tejano Con DJ Pablo Calles Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviéndose se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntemos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y que si nos gusta juntar todo le seguimos Y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Lo tuyo con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todos los demás Y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos